Entonces comienza la grabación. Bueno, me presento, yo soy Caterin Cruz, en estos momentos yo pues soy la persona encargada de formación en la empresa. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente de lo que son las pruebas saber y el producto como tal de pruebas saber, cómo se trabaja, cómo se maneja, cómo se asignan las preguntas, cómo crear preguntas en la plataforma. Y pues esto de acuerdo, o bueno, teniendo en cuenta que en pasados días se les hizo llegar a cada uno de ustedes, los usuarios de los libros, perdón, las licencias, para poderlas activar, ¿vale? Entonces voy a apagar mi cámara y voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si ya la están viendo. Sí, señora, sí, señora. Vale, muy bien. Bueno, por si acaso, por si ustedes no han activado las licencias aún, a pesar de que digamos que ya se les hizo llegar, es muy, muy importante recordarles cómo lo vamos a hacer. En el caso de ustedes, van a poder ingresar a nuestra plataforma de SM Aprendizaje. Digamos que el link es este. Yo se los voy a ir pasando por por el chat. Este es el link de ingreso a la plataforma. Generalmente, digamos que si ustedes ya tienen creado su usuario, pues simplemente ustedes ingresan a su plataforma con normalidad. Si no, pues es necesario que se registren a través de este espacio de profesores, ¿vale? Acá realmente el registro es muy sencillo. Hacemos los pasos que nos indica. Seleccionar el país, el nombre. Y nos pide siempre como el cargo que yo puedo tener en la institución educativa. Un profesor. Luego nos solicita seleccionar el centro educativo. En este caso elegimos el país, el departamento. Ciudad. Y en este caso, pues vamos a buscar el colegio. En el caso, digamos que, bueno, no sale, pero vamos a buscar el colegio. En el caso de ustedes sería este, ¿vale? Una vez nosotros terminamos el registro, confirmamos, hacemos clic en siguiente. Yo no me voy a registrar porque si no, quedaría registrada en el usuario de ustedes. Pero solo para que hagamos clic en siguiente. Ustedes deben digitar un correo electrónico. Ese correo electrónico, pues debe ser el que ustedes van a utilizar generalmente para trabajar con la plataforma. Generamos una contraseña y aceptamos y leemos las condiciones de uso y política de privacidad. En este caso, ustedes van a poder ver cómo nosotros vamos a manejar absolutamente todos los documentos que tienen que ver con tratamiento de uso de datos personales. Aceptamos. Acá ustedes, pues, es voluntario si desean recibir comunicaciones comerciales de SM. Y respondemos una corta pregunta de seguridad que, pues, nos va a permitir finalizar el registro. Cuando hacemos clic en finalizar el registro, acá digamos que me va a generar error porque son correos electrónicos que están truncados. Pero cuando finalizamos el registro, les llega a ustedes un correo electrónico al correo que registraron en este caso. Deben entrar a ese correo electrónico. Muchas veces llega a la carpeta de spam, a la carpeta de correo no deseado. En Gmail particularmente llega a la carpeta de notificaciones y allí ustedes deben confirmar que son el usuario que se acaba de registrar. Cuando ustedes terminan de registrarse, cuando hacen clic en el link que les envían en el correo, ya van a poder ingresar con el usuario, con el correo electrónico que registraron y la contraseña. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer para poder trabajar con SM aprendizaje. Una vez, pues, nosotros ingresemos de esta manera colocando usuario y contraseña, pues, lo que nos vamos a encontrar es con la posibilidad de... Esto va a aparecerles en blanco. En este caso, pues, digamos que son los libros que yo tengo allí cargados, pero esto les aparece a ustedes en blanco. En esta sección, donde dice códigos o licencias, es donde nosotros debemos digitar la licencia que se les hizo llegar hace poco. Esta licencia puede ser digitada de esta manera, con este código alfanumérico seguido, o pueden editarla, copiar y pegarla con los guiones intermedios. No hay ningún problema. En el momento que ustedes coloquen la licencia, deben hacer clic en aceptar. He leído las condiciones de uso de los libros y la validamos. ¿Qué se debe validar? Acá me va a aparecer un error porque la licencia ya está sin utilizada, pero cuando yo la valido, lo que les va a aparecer a ustedes es la carátula del libro con la información del libro, grado, entre otras, ¿vale? Y esa es la forma en la que nosotros podemos activar las licencias de los libros Prueba Saber. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud, pueden irle, pues, interrumpirme. En este caso, yo no voy a estar visualizando las manitos. Entonces, profe Diana, verá. Ok, perdón. Listo. Mira, lo que pasa es que tú nos envías una licencia por curso, digámoslo así, y pues digamos que tenemos que tener acceso varios maestros. ¿No deberían enviarnos varias licencias como el año anterior? En este caso, no. Digamos que, ¿por qué? Porque los libros, eso va a depender, ¿no? Y también, ¿cómo lo pueden decidir trabajar ustedes? La opción con Prueba Saber es que, ya se las muestro, dentro de un solo libro, que son los que están acá en este caso, dentro de un solo libro vamos a encontrar los núcleos o los esquemas de las cinco asignaturas o las cinco áreas que trabajan en las Prueba Saber. Por esa razón, no se les entrega a ustedes un libro. Por ejemplo, no se entrega un libro para lectura crítica, un libro para ciencias sociales, uno para inglés, uno para matemáticas o uno para ciencias naturales, sino que se entrega el libro completo para un solo curso. ¿Qué es lo que hacen muchos colegios? Lo que hacen muchos colegios es que generan un solo usuario de Prueba Saber, de docente, un usuario de administrador. Ese usuario de administrador activa todas las licencias en el mismo espacio, es decir, se activan todos los libros en el mismo usuario y todos los docentes tienen acceso a esas licencias, ¿sí? A ese usuario, todo el mundo puede acceder. Entonces, muchas veces, pues, las instituciones educativas deciden trabajarlo así, pero si ya es el caso, pues, digamos, de que cada uno maneja o quiere manejar su área, pues, acá es un poco complejo por lo que acabamos de revisar, ¿vale? Perdóname, entonces, en ese orden de ideas, es importante que ustedes mismos realicen ese registro porque estoy preguntándole a Ángela Daza y, en efecto, ella me habla de un administrador de usuario y contraseña que nos fue entregado a todos los docentes del año inmediatamente anterior por parte de ustedes. Te agradezco. Ok, vale. Entonces, eso lo vamos a validar con la persona que está encargada en estos momentos. Ángela Daza, pues, ya no se encuentra con nosotros en SM. Sin embargo, sé que la persona que está encargada de los colegios de ella, pues, voy a gestionar eso con ella. Y, si es el caso, pues, registrarles a ustedes los libros en un solo usuario, ¿vale? Para que lo tengan presente. Si es así, ¿cómo se trabajó el año pasado? Pues, efectivamente, todos los docentes van a poder ingresar con un solo usuario y contraseña a absolutamente todos los libros, ¿vale? Muy bien. Los libros no han cambiado. Los libros no han cambiado. Los libros siguen teniendo el mismo contenido y el mismo funcionamiento. ¿Qué nos encontramos? Cada una de las asignaturas que vemos aquí, pues, cuando ustedes ingresan a la unidad didáctica, van a poder encontrar el libro físico digitalizado donde vamos a encontrar las preguntas de cada uno de los espacios de trabajo. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer utilizando este libro? Digamos que, más allá del trabajo como tal de realizar las preguntas con los estudiantes, pues, los podemos utilizar para entrenamiento con ellos de lectura y comprensión lectora. ¿Cómo lo podemos hacer de forma virtual? Estos libros están embebidos en un visor de PDF y ese visor de PDF tiene unas herramientas de edición que probablemente les pueden ayudar a ustedes a trabajar ejercicios prácticos con los chicos. Ejercicios de análisis, ejercicios de abstracción de información, entre otras. Esas herramientas las encontramos en la parte superior derecha. Acá encontramos las plumas, los textos y los espacios para hacer escritura. Bueno, sin embargo, ustedes con el cursor clic derecho, lo que ustedes van a poder hacer es, bueno, mover como tal el libro, van a poder seleccionar el texto, van a poder resaltarlo, van a poder subrayar, dibujar, incluso, digamos que hay una herramienta de dibujo libre sobre el texto. También ahí está la oportunidad de colocar un texto libre y van a poder generar notas. Cada uno de estos elementos, pues lo que les va a permitir a ustedes es trabajar con los libros y proyectarlos para trabajarlos con los estudiantes. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos elementos son susceptibles de editar. Ustedes los pueden editar, les pueden cambiar el color, pueden cambiar el grosor de las líneas, la opacidad y eso también, pues les va a permitir a ustedes tener una mayor libertad al momento de trabajar de forma didáctica con este tipo de materiales. ¿Vale? De cada uno de los espacios, pues nos encontramos, encontramos las preguntas relacionadas de esta manera. Como les digo, no han cambiado, no han sido modificadas con la materia, la tipología textual en lectura crítica y así mismo las vamos a poder proyectar. ¿Vale? En este caso, pues nos encontramos con 60 preguntas para aproximadamente 60, 50, 60 preguntas para cada una de las asignaturas. adicionalmente, lo que nos encontramos en estos espacios es una sección de cuadernos donde está la fundamentación. En esa fundamentación, pues ustedes lo que se van a encontrar es cómo está organizado el libro de las pruebas para saber cómo fue creado, cómo fue articulado, cómo están articulados con el modelo basado en evidencias. Aquí es donde vamos a poder encontrar los ejemplos para la creación de las preguntas, componentes y competencias y la estructura a realizar. Es así como lo vamos a poder encontrar. Y al final también vamos a encontrar en cuadernillos el solucionario docente. En el solucionario docente, pues vamos a encontrar como tal el contenido de todo el libro, el libro completo del grado con cada asignatura con, bueno, acá digamos que lo que vamos a encontrar ya es el tip sobre la respuesta, la clave que es la respuesta como tal y una corta justificación de por qué se realizó así. De esta manera. y finalmente vamos a encontrarnos con el simplifica global. En el simplifica global, si ustedes tienen únicamente los libros de pruebas a ver, cuando vayan a crear los simulacros en esta sección, pues, lo que ustedes van a poder encontrarse es con la elección de si es primaria o secundaria, la elección del grado y aquí van a encontrarse con las asignaturas de trabajo, es decir, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, inglés y sociales y ciudadanas y todas las que son de pruebas a ver terminan con PS. Si ustedes tuvieran otro producto de ESM como sabia, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, les aparecería de esta manera, ¿vale? Entonces, ustedes van a identificar que las preguntas de pruebas a ver las vamos a encontrar únicamente en este espacio donde está el nombre de las asignaturas pero termina en PS. aquí lo que ustedes van a poder hacer después es crear un simulacro automático o un simulacro manual. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues que ustedes puedan crear sus simulacros de forma manual. ¿Por qué? Porque les permite un mayor control y monitoreo de la prueba estandarizada. ¿Qué nos encontramos allí? En este caso, para octavo de ciencias naturales, encontramos el repositorio de las 48 preguntas que vamos a tener también en el libro digitalizado. Por esa razón, nosotros también les recomendamos que puedan utilizar este libro, esta plataforma, le den mucho provecho a nivel didáctico para sus estudiantes. ¿Esto de qué manera lo pueden hacer? Mezclando bases de datos. ¿Por qué? Porque esta plataforma no solamente les va a ofrecer la base del simulacro, sino que también les va a ofrecer la oportunidad de crear sus propias preguntas. En este caso, pues, lo que nosotros podemos hacer es filtrar por componentes. Como vemos, los componentes van a corresponder con los requerimientos de las pruebas a ver dependiendo de la asignatura y de acuerdo a esos filtros, pues, yo voy a poder ver las preguntas con las que puedo trabajar con mis estudiantes. Entonces, acá las voy filtrando por entorno o por componente. También, si ustedes lo quieren hacer de esta forma, pues, pueden filtrarlo por competencia. En cada filtro lo que vamos a poder hacer es encontrar las preguntas y agregarlas al simulacro de trabajo. En este caso, para los chicos. ¿Cómo se trabaja con los dos, las dos bases de datos si ustedes lo desean? Pues, aquí tengo el banco de las preguntas que tiene el libro como tal precargado y también un espacio que se llama Mis Preguntas. En la sección de Mis Preguntas, lo que ustedes van a poder encontrar, si es que las crean previamente, ya vamos a ver cómo se crean, van a encontrarse ustedes con preguntas que ustedes mismos han creado y que han guardado de acuerdo al filtro que realizamos anteriormente. ¿Vale? Si no, en Mis Preguntas, si ustedes desean, pueden volver a hacer el filtro de las competencias y el núcleo temático, pero si no, pues, pueden encontrarlas aquí preestablecidas. Pueden hacer los simulacros de acuerdo a la cantidad de preguntas que ustedes deseen cuando lo manejan desde un solo usuario, pues, es más sencillo hacer simulacros cortos de pocas preguntas o de las preguntas que ustedes quieran manejar, pero, pues, aquí, en esta sección, ustedes lo pueden trabajar ya por cada una de las asignaturas. Los profes de ciencias trabajarían con las preguntas de ciencias, los profes de sociales con las preguntas de sociales, lenguaje con las preguntas de lenguaje y así. Y hacemos clic en continuar. En este caso, pues, lo que me permite el editor es gestionar talleres de entrenamiento. Puede ser como un taller de entrenamiento o gestionar también con los, pues, los mismos simulacros. Ustedes acá pueden colocarles o cambiarles el nombre. Finalmente, lo que nosotros vamos a encontrarnos es con el simulacro en la versión A, tres versiones de la misma evaluación. Estas, ustedes las pueden descargar cada una de las versiones. Las pueden descargar en PDF o en Word. Acá ustedes se van a encontrar con la plantilla de las respuestas correctas de cada versión. una tabla de contenido que les va a permitir sostener en este caso cuáles son los núcleos temáticos que están evaluando, las competencias que están evaluando y las preguntas que están evaluando en cada una de las versiones con sus respuestas correctas. Todo esto ustedes lo pueden descargar en PDF. Si los estudiantes también tienen los libros, ustedes van a poder programar las evaluaciones. ¿Vale? Entonces, ya vamos a ver la programación y ahora vamos a pasar a ver cómo se pueden realizar las preguntas. Realmente es muy sencillo. Acá en mis preguntas es donde ustedes pueden agregar una nueva pregunta. ¿Qué se van a encontrar ustedes aquí? Por ejemplo, el historial de todas las preguntas que se han realizado previamente. ¿Vale? Pero, en este caso, cada vez que ustedes quieran agregar una nueva pregunta, hacen clic en agregar pregunta y lo primero que nos va a pedir el sistema es gestionar las preguntas de acuerdo a los grados. La asignatura, recordemos que son las que terminan en PS. los núcleos temáticos que son núcleos temáticos totalmente relacionados con los componentes de los estándares y la competencia o las competencias específicas. Una vez realizando este filtro, es importante realizarlo al inicio porque con este filtro es que ustedes van a encontrar luego las preguntas que realizar. Este es el filtro de búsqueda y vamos a poder crear la pregunta. En este caso, ustedes se van a encontrar con un editor HTML. Ese editor HTML lo que nos va a permitir es pues trabajar con diferentes herramientas de texto pues donde ustedes pueden trabajar también con que necesiten hacer la edición modificarlo. Siempre debemos modificarlo antes de y seleccionarlos. en este caso ustedes van a poder también trabajar con imágenes muchas veces al ser un editor de HTML a veces nos dificulta por ejemplo subir las imágenes. Sin embargo, acá yo voy a buscar a ver si puedo subirlas. Puedo subir imágenes como estas y trabajar con este material de análisis. Tengo herramientas también para incrustar este tipo de materiales como fórmulas entre otras. ¿Vale? En este caso lo primero que encontramos es la instrucción general de la pregunta es donde nosotros colocamos los contextos las premisas y abajo es donde nosotros vamos a colocar las alternativas correctas o las alternativas. incluso puedo colocar hasta cinco respuestas y elegir la respuesta correcta simplemente activando este botón que se encuentra aquí y guardo. Cuando yo guardo la pregunta lo que me dice el sistema es si deseo seguir agregando nuevas preguntas esto les funciona mucho por ejemplo para los profes que les gusta trabajar con los cuadernillos liberados de el ICFES o de la universidad nacional los pueden embeber aquí en este en este en este visor o en este en este generador de pruebas y acá pues puedo ver las preguntas la pregunta número uno siempre va a ser la pregunta más reciente que yo he vinculado en este caso si ustedes no recuerdan cuál es la información o lo que se llaman metadatos de las preguntas aquí en información pues ustedes van a poder consultarlas vale etapa educativa nivel núcleo temático competencia y asignatura eso es lo que nosotros vamos a podernos encontrar y pues ya una vez creamos las preguntas vamos a poder generar evaluaciones mixtas mezcladas de preguntas del libro y preguntas que ustedes generen finalmente vemos la sección de programación y en esa programación pues lo que nos vamos a encontrar es con el listado de simulacros que ustedes también han creado cierto los grupos a los cuales quieren asignárselos independientemente y acá vamos a poder colocar una fecha de inicio que podemos colocar en este caso las fechas en las que ustedes van a realizar los simulacros ejemplo 2 de mayo de 2021 con una hora de inicio únicamente para el de matemáticas a las 10 de la mañana para que finalice ese mismo día a las 10 y 45 por ejemplo 45 minutos para trabajar únicamente el simulacro de ciencias naturales una vez los chicos abran el simulacro cierto puedo dejarles yo acá un periodo de tiempo más largo dos horas y aquí yo voy a colocar la cantidad de tiempo que ellos van a tener para realizar tienen dos horas para entrar pero una vez ingresen pueden tener una hora para hacerlo una hora lo colocamos de esta manera 45 minutos para hacerlo y lo programo en en el momento en que esté programada la prueba pues a ustedes les va a aparecer así de esta forma a los estudiantes que tengan el libro e ingresen a su simplifica global les va a aparecer también de esta misma manera la evaluación programada y el día en que ellos tengan habilitado el espacio para realizar la prueba pues aquí se va a abrir un banner en color verde claro que dice lista para hacer la evaluación se ingresan hacen clic en ese banner y van a poder realizar la evaluación o el simulacro en línea ¿vale? los chicos no pueden ingresar a ver la retroalimentación de sus evaluaciones hasta que no acabe el tiempo es decir hasta que no finalice la hora es decir las 12 horas las 12 en este caso hasta que no finalicen todos la prueba entonces lo que ya vamos a poder revisar en este espacio es que una vez finalice la prueba los chicos van a poder ver la retroalimentación y los padres de familia también ustedes que se van a encontrar se van a encontrar con una sección de informes en la sección de informes lo que nos vamos a encontrar son los grupos con los cuales yo he trabajado cierto y en este caso pues lo que yo voy a poder mirar es el detalle del informe por asignatura el nivel de aprovechamiento el porcentaje de acierto las competencias que yo evalué en este caso a nivel general y van a poder entrar por cada estudiante a revisar cómo le fue a él en la prueba cuando yo miro en detalles lo que yo voy a poder revisar es el porcentaje de aciertos del estudiante con respecto al acierto del grupo el detalle por cada competencia y las preguntas la respuesta que coloca el estudiante va a estar con un chulo o con una equis dependiendo pero la respuesta correcta siempre va a estar encerrada en color verde en una caja de color verde todas las preguntas van a estar de esta forma es así como ustedes pueden revisar la retroalimentación de cómo le fue a cada uno de sus estudiantes vale y en detalles ustedes pueden descargar el informe de pdf sin embargo nosotros también les entregamos un informe mucho más concreto relacionado con esos simulacros listo muy bien tenemos alguna duda inquietud comentario que se dicen las 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 Ok, vale. Entonces, bueno, yo estuve hablando con la profe Diana para organizar la formación de hoy. Ok, profe Diana, si te parece, lo que podemos ir haciendo es coordinando el hecho de registrarles a ustedes de nuevo los libros en el usuario que les habían entregado. Si ese usuario caducó, lo que se haría es crearles un nuevo usuario y revisar la programación de esos simulacros. Ok, mira, yo acá encontré un usuario del año pasado. Ya creo que ya tuve que entrarás a validar su funcionalidad, ¿cierto? Sí, porfa. Eso es. Te lo voy a compartir aquí por el chat para que tú de una vez lo valides. ¿Listo? Espérame un momento. Listo. Ahí se fue. Ok, permíteme un momentico. Entonces, si quieres, valídalo y revisamos. Claro que sí. Muy bien. Listo. Perfecto, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a validar las licencias. Yo las tengo aquí. Y vamos a ir revisando entonces las programaciones. ¿Listo? El usuario sí es. Es el mismo. Entonces, acá es donde vamos a avaliar las licencias que les entregaron a ustedes. ¿Vale? Bueno, pues, si hay dudas o inquietudes, seguramente pueden surgir. Mi correo se los estoy escribiendo a través del chat. Igualmente, yo voy a estar en contacto todo el tiempo con la profe Diana. Y, pues, cualquier inquietud, estoy ahí disponible. Bueno, profe Diana. ¿Aló? Dime, te escucho, dime. Ok. Vale, listo. Eso es lo que vamos a realizar. Les voy a validar entonces las licencias en el usuario que me acabas de entregar. Y estos van a quedar listas hoy. ¿Listo? Ok, te agradecemos. Vale. Bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes por su tiempo, por su espacio. Y estamos en contacto, profe Diana. ¿Cuándo podemos trabajar el primer simulacro? ¿Cuándo podríamos organizar el primer simulacro con estudiantes? Vale, pues, digamos que ahí tendríamos que validar el hecho de que los niños también deberían, ya deben estar registrados. Sin embargo, esto yo lo voy a trasladar a la persona encargada, que ya no es Ángela Daza. Y yo voy a validar, de hecho, quién es la persona encargada. Para que ella se... ¿Puede saber también, por favor? Sí, claro. ¿Puede poner, por favor, para cortar? Listo. Te agradezco entonces. Con mucho gusto, profe. Claro que sí. Bueno, realmente, en ese caso, lo que necesitaría es validar esa prueba diagnóstica en el caso de ustedes, cómo sería, porque yo sí no manejo la parte de inglés. Y en el momento en que lo validemos, pues, yo me estaré comunicando con ustedes para ir agendando. Vale, perfecto. Muchas gracias. Te agradezco, por favor, por interno, me dejen saber quién es la persona que queda a cargo como asesor pedagógico y del área de inglés para empezar a agendar estos procesos, porque pues ya vamos en largo camino del segundo periodo y necesitamos agilizar el trabajo con los chicos. Claro que sí. ¿Listo? 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 Te agradezco mucho. Por supuesto. Con mucho gusto, profe. Dale, que estés muy bien. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.